La golondrina barranquera nidifica en cuevas en las barrancas. Tapiza la cámara con pajas y plumas. Pone cuatro o cinco huevos blancos. La golondrina de cabeza rojiza nidifica en huecos, en barrancas o en construcciones. Tapiza la cámara con pajas y plumas. Pone cinco o seis huevos blancos. La golondrina parda nidifica generalmente en nidos abandonados de horneros, también en huecos. Tapiza la cámara con pajitas y plumas. Pone de tres a cinco huevos blancos. La golondrina doméstica nidifica en huecos, en barrancas, en construcciones o en caños. También en nidos de horneros. Tapiza la cámara con gramillas y hojas. Coloca barro en la base o en la entrada. Pone de tres a cinco huevos, a veces seis blancos. La golondrina negra nidifica en huecos, en barrancas, caños o en edificios. Tapiza la cámara con pajas, plumas y barro en la entrada. Pone de tres a cinco huevos blancos. La golondrina de alas blancas, nidifica en huecos o en nidos abandonados de carpinteros. Tiene forma de taza, emplea pastos y plumas. Pone de tres a cinco huevos blancos. El nido de la golondrina de cejas blancas tiene forma de taza. Lo ubica en huecos, en barrancas, en árboles, en caños, en parantes de puentes, en nidos abandonados de horneros o de carpinteros o en cajas nidos. Emplea pastos y plumas. Pone cuatro o cinco huevos blancos.